El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 6 de noviembre y la Iglesia recuerda a San Alejandro de Saulí, obispo. Alejandro significa el que protege con fuerza. Nuestro santo nació en Milán en 1535. A los 15 años ya se atrevió a desbaratar un espectáculo inmoral en su barrio. A los 17 entró de religioso a la comunidad de los padres barnabitas y una vez ordenado sacerdote, empezó a predicar con tal elocuencia y tan formidable doctrina que San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, lo invitó a predicar la cuaresma en su catedral y a sus sermones asistían el santo arzobispo y el cardenal, que después fue el papa Gregorio XIV. Y los dos personajes derramaban lágrimas de emoción al oírlo predicar. Fue nombrado superior general de su comunidad y San Carlos Borromeo lo designó como su confesor. Su fama llegó hasta el santo padre Pío V, el cual lo nombró como obispo de la isla de Corcegat. Fue consagrado por el obispo San Carlos. San Alejandro encontró en Corcegat en el más lastimoso estado moral. Los sacerdotes eran poco instruidos. El pueblo tenía muchas supersticiones. El campo estaba infectado por bandoleros. Y entre las familias había terribles venganzas. Se propuso transformar ese ambiente y lo consiguió. Que desde entonces se proponía enferborizar lo más posible la vida religiosa de esa isla. Visitó una por una todas las parroquias, exigiendo que se enseñara catecismo y que se diera buen ejemplo. Predicaba en todas partes, con gran entusiasmo y mucho fruto. El santo trabajó en Corcegat durante 20 años. Dios le concedió el don de hacer milagros. Y así, por ejemplo, un año en que se anunciaban malas cosechas, mucha pobreza y escasez, pasó por los campos bendiciéndolos. Y en ese año la cosecha fue la mejor de los demás. Otra vez, los piratas maometanos llegaban con muchos barcos a atacar las costas. Y cuando la gente huía despavorida hacia las montañas, San Alejandro bendijo las aguas del mar. Y enseguida estalló una espantosa tormenta que alejó las naves de los piratas. Poseía también el don de profecía. Anunciaba hechos que iban a suceder. Y se cumplía exactamente lo que había anunciado. Era muy amigo de San Felipe Neri, el cual decía que el obispo Alejandro era un admirable modelo de lo que debe ser un santo obispo. San Alejandro murió en el año 1592. Y también después de su muerte, siguió haciendo milagros. Dios nos conceda la gracia de que todos nuestros obispos sean muy santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!